Roberto Bolaño, su vida, su obra y la crítica La apuesta de Pascal es jugar a todos los caballos Roberto Bolaño escribió desesperadamente contra el tiempo Nace en Chile y muere en España a los 50 años a la espera de un hígado Escritor tripartito, su infancia la pasó en Chile Su juventud en México y su madurez en España Mientras agonizaba en julio del año 2003 Se incendiaba el camping Estrella de Mar En donde trabajó en sus primeros años de residencia en Cataluña Y en donde produjo gran parte de su obra poética Y escribió, siendo vigilante nocturno en dicho camping La obra Gente que se aleja La que recién vendría a publicar el año 2002 Un año antes de morir, bajo el título de Amberes Su juventud en México lo formó como poeta Un poeta underground, opuesto a los convencionalismos literarios Y a las figuras de poder Sentía desprecio por la literatura oficial Llegando a establecer, junto al poeta Mario Santiago El movimiento infrarrealista Al cual se unirían otros jóvenes poetas Con búsquedas estéticas semejantes Este movimiento, inspirado en el surrealismo El estridentismo, el dadaísmo mexicano Y en la generación bit norteamericana Hacía un llamado a subvertir lo cotidiano Entrar en el fondo de la realidad En sus vísceras Para trasuntar desde la poesía Aquello que se apoderaría de los nervios de la voz Dejando mudo al poeta Que plagado de múltiples visiones Lo llevaría a una visión total de la realidad Pero desde dentro Desde las alcantarillas de la realidad Seguramente sin dejar obra alguna Decían los infrarrealistas en algunos de sus textos Para ser infrarrealista Hay que vivir en donde lo extraordinario Sucede cotidianamente Lo imposible es posible Y los actos inciden en maravillas inesperadas Vamos a meternos de cabeza En todas las trabas humanas De modo tal Que las cosas empiecen a moverse Dentro de uno mismo Una visión alucinante del hombre Desplazamiento del poema A través de las estaciones de los motines La poesía Produciendo poetas Produciendo poemas Produciendo poesía Los encadenamientos Que conducen a una realidad circular del poema Fijar Entre ver situaciones paralelas Y tan desgarradoras Como un gran arañazo en el pecho En el rostro Analogía Sin fin de los gestos Son tantos Que cuando aparecen los muros Ni nos damos cuenta Aunque los estemos haciendo Frente a un espejo El riesgo siempre está en otra parte El verdadero poeta Es el que siempre está abandonándose Similar a lo que plantea el surrealismo Los surrealistas tratan de descubrir Momentos de imprevisibilidad En la vida cotidiana Su atención se dirige pues Hacia fenómenos Que no tienen cabida En el mundo De la racionalidad De los fines Haciendo un guiño A lo que dijo Breton En el manifiesto surrealista Déjenlo todo Déjen si es necesario Una vida cómoda Aquello que se les presenta Como una situación con porvenir Y láncense Láncense a los caminos Bolaño Dice tajante Déjenlo todo nuevamente Láncense a los caminos Su propuesta Ética Estética Una sola cosa Como decían Se puede ver En sus trabajos poéticos Contenidos En el libro póstumo Universidad Desconocida Y en su primera novela Amberes Que es un puente Que va de su poesía A su narrativa Mezclando ambas De una manera Desconcertante En esa época Dice Jaime Quesada Que vivió un tiempo Con Bolaño En México Se estaba día y noche Leyendo y releyendo De Kafka A Elliot De Proust A Joyce De Borges A Paz De Cortázar A García Márquez Y fumando Y fumando Bebiendo tazones De té con leche Y enojado Siempre contra Sí mismo O contra El otro Porque desde joven Consideró La lectura Como algo vital En una entrevista Ante la pregunta ¿Podrías estar un año Sin escribir? Señala ¿Quién sabe? Escribir Por otra parte No es lo más importante Lo más importante Es leer Y yo No podría pasarme Un año Sin leer nada Enfatizando En otro momento Para un escritor Más importante Que los viajes Es tener Una buena biblioteca Saber algo De sintaxis Y tener La suficiente Lucidez Para reconocerse A sí mismo Como valiente Y como cobarde En el texto Consejos Sobre el arte De escribir cuentos Publicado En el libro Entre paréntesis Señala Hay que leer A Quiroga Hay que leer A Felisberto Hernández Y hay que leer A Borges Hay que leer A Rulfo Y a Monterroso Un cuentista Que tenga Un poco de aprecio Por su obra No leerá Jamás A Celá Ni a Umbral Sí Que leerá A Cortázar Y a Bioy Casares Sobre todo Lean A Marcel Chou Y de este Pasen A Alfonso Reyes Y de ahí A Borges La verdad Es que con Edgar Allan Poe Tendríamos De sobra Se ve De este modo De qué manera Ciertos autores Determinarán Su propuesta Narrativa Que no sigue Claramente Al pie De la letra Estéticas Ajenas Tal Como uno De los personajes Lo señala En Amberes No hay reglas Dígale Al estúpido De Arnold Bennett Que todas Las reglas De construcción Siguen siendo Válidas Solo Para las novelas Que son Copias De otras Por lo mismo En el texto Literatura Más Enfermedad Igual Enfermedad Publicado En el libro El gaucho Insufrible Reflexiona En torno A la trascendencia De leer De tener Sexo Y de viajar Cuando se está Inexorablemente Ad portas De la muerte Enfermo O consciente De que la vida Se desarrolla Al borde De un abismo Este texto Podríamos decir Que nos deja Algunas pistas Para develar Lo oculto De sus obras Este poeta Infrarrealista Decide Emigrar Desde México A España El año 1977 En alguna De sus biografías Se señala Que huye Luego de una Pena de amor Que sufre Por Lisa Johnson Su gran amor A quien citará Posteriormente En Amberes Y en variedad De textos poéticos Al llegar A Cataluña Trabaja En diferentes Oficios Como lavaplatos Camarero Vigilante Nocturno Basurero Descargador De barcos Y Vendimiador Es en este Contexto Donde comienza A cimentar Todo lo que Luego será Su proyecto Novelístico Escribiendo Desde el año 1996 Una novela Al año Y trazando Su monumental 2666 A contratiempo Termina Termina la novela Dejando Un papelito En manuscrito Encontrado Por Echeverría Se podía leer Bajo el epígrafe Para el final De 2666 Esta frase Y esto Es todo Amigos Todo lo he hecho Todo lo he vivido Si tuviera fuerzas Me pondría a llorar Se despide De ustedes Arturo Velano Bien decía También el tiempo El motivo De terror Y su proyecto Novelístico Tiene que ver Con entender Que su narrativa Es un todo Que es Un enigma Por resolver Doblemente Pues Se desconoce Cuál es el enigma Por resolver Como una clave Dentro de una sala De espejos En donde Las interrogantes Se multiplican El mismo Ha dicho La estructura De mi obra Narrativa Está trazada Desde hace Más de 20 años Y allí No entra Nada Que no se sepa La contraseña Y Concibo Humildemente La totalidad De mi obra En prosa E incluso Parte de mi poesía Como un todo Un todo Que no es solo Estilístico Sino Argumental Los personajes Están dialogando Continuamente Entre ellos Y están Apareciendo Y desapareciendo Al igual Que la literatura Fantástica La narrativa De Bolaño Juega Con el desequilibrio De lo dicho Y lo no dicho Estos silencios No pueden ser Llenados Ya que El silencio En la trama Del discurso Sugiere La presencia De vacíos En la trama De la realidad El silencio Y los vacíos Son los únicos Vestigios De lo indecible La fuga La huida Como una estética De la vida En Bolaño Los personajes Están Descentrados Perdiéndose Animados Por el escape Por el arte De la desaparición Por la tendencia Progresiva Al desdibujamiento El personaje De Bolaño Es el Sísifo Moderno Se define Por la continuidad Eterna Consciente Y sin salidas En los Detectives Salvajes Por ejemplo Se aglutina Todo el sentimiento De desarraigo Y desposesión Heredada Luego de que Las utopías Caen Y los sueños Colectivos Se rompen En una de las tantas Entrevistas Se le ha Preguntado ¿Es un arquitecto De la escritura? Señalando entonces No Porque antes De la escritura Aparece el argumento Una masa informe Donde Solo está La sangre La experiencia La ten imágenes Es como una pesadilla Sin copada Y la estructura Es la manera De que se haga Ligeramente Legible Podríamos creer Como tantos Que Amberes Es esa pesadilla Ese argumento Sin estructura Que es Ininteligible O criptografía Como ha dicho Fresán Pero lo cierto Es que De esta novela Se ha dicho Mucho Y poco A la vez Intentos Desesperados Debo quejar Una posible Y plausible Interpretación Que es justamente La invitación A la que nos lleva Este autor O que la deja Entreabierta Sin decirnos Que nos espera Tras la puerta Ha dicho El autor La única novela De la que no me avergüenzo Es Amberes Tal vez Porque sigue siendo Ininteligible Las malas críticas Que ha recibido Son mis medallas Ganadas En combate No en Escaramuzas Con fuego simulado Una trama Desdibujada Que requiere Del lector Para su posterior Desentrañamiento Florence Olivares Señala Al respecto Sus fragmentos Amberes Dibujan Y desdibujan Alternadamente Varios asomos De tramas Narrativos Se Desdoblan Planos De representación Alejándose De lo Autobiográfico Y regresando A él Es Una Distanciación Irónica Aún Inestable Del yo Aparece Alternado Con identidades Como El escritor O el autor O Roberto Bolaño Antes Antes de Ilvanar Tramas Entrelaza Escenas Vistas Soñadas Filmadas Proyectadas En una Improvisada Pantalla Por personajes De cambiante Identidad Entre quienes Se mueve Un narrador Dispuesto A pararse En tercera Persona La Enunciación Traduce El mismo Fenómeno De Excisión Del yo Al Entrecomillar Frases De difícil Atribución Que Sin embargo Podrían Entenderse Como lo Del Yo El Porque Claramente Esta novela Como han dicho Muchos Es un Delirio Un Thriller Para Armar Con Elementos Que Luego Surgirán En Posteriores Novelas Construyendo Un Anclaje Colosal Entre Una Y Otra Obligándonos A Leerlas Todas Para Encontrar La Pista Que Nos Permita Develar Aquel Misterio Que Nos Parece Inabarcable Cuando Apareció La Crítica Lo Juzgo Innecesario Primerizo Impublicable Con Su Retórica Balbuciante Y Su Sentimentalismo De Juventud Pero Con El Tiempo Este Enigma Que Es Amberes Ha Puesto De Cabeza A La Crítica Y A Los Estudiosos De La Literatura En Tanto No Se Haya El Punto De La Madeja Sus Personajes Deambulan De Un Lado A Otro Desaparecen Se Contradicen Dialogan Crípticamente Algunos Han Señalado Que La Obra Es Un Guión Cinematográfico Un Conjunto Disparatado De Poemas Vinculados Azarosamente La Historia De Un Muerto Que Habla En Primera Persona Una Historia Que Representa La Opresión Y El Poder Una Novela Publicada Tan Solo Por La Obligación Editorial De Publicar Una Novela Al Año Un Juego Indecible Entre El Vacío Y El Silencio La Metáfora De Un México Oscuro Una Barbaridad Literaria Mientras tanto Otros Se Han Resignado A Enumerar Las Posibles Historias Que Contiene La Novela En Resumidas Cuentas El Siguiente Texto Resume La Mayoría De Las Reflexiones En Torno A Esta Obra Es Prácticamente Imposible Hablar De Una Trama En Amberes Texto Publicado En El Año 2002 20 Años Después De Su Redacción En 1980 El Intento De Recuperar O Reunir Los Posibles Hilos Narrativos Es Sumamente Difícil En Efecto Bolaño Se Esfuerza En Evitar La Continuidad De Una Trama Rompe Una Historia Allí Donde Empezaba A Apuntar Quiebra Una Línea Narrativa Renuncia A Contar La Historia De Los Personajes Y Sin embargo Ciertas Referencias Narrativas Y Ciertos Personajes Adquieren Realidad Por su Aparición Repetitiva A Lo Largo De Los Fragmentos Del Texto La Única Posible Constancia O Uniformidad Estilística La Encontramos En La Creación De Atmósferas Que Evocan La Pesadilla Y Que Son Inquetantes Y Obscuras Pero Si Tomamos En Cuenta La Calidad Literaria De Roberto Bolaño Y Que Esta Obra Fue La Penúltima Publicada Por Él Nos Deja Una Duda Respecto A Si Esta Obra Es Un Disparate Más Aún Si Consideramos Lo Que El Autor Señala A Continuación Cada Texto Cada Argumento Exige Su Forma Hay Argumentos O Situaciones Que Piden Una Forma Traslúcida Clara Limpia Sencilla Y Otras Que Solo Pueden Estar Contenidas En Formas Y Estructuras Retorcidas Fragmentarias Similares A La Fiebre O Al Delirio O A La Enfermedad Humberto Eco En los Límites De La Interpretación Señala En Principio Se Pueden Formular Infinitas Conjeturas Pero Al Final Las Conjeturas Deberán Ser Probadas Sobre La Coherencia Del Texto Y La Coherencia Textual No Podrá Sino Desaprobar Algunas Conjeturas Desaventuradas Ahora El Mismo Autor Señala Respecto A Las Novelas Policiales Muchas Obras Literarias Como Las Novelas Policiales Presentan Una Estrategia Narrativa Astuta Que Genera Un Lector Modelo Ingenuo Dispuesto A Caer En Las Trampas Del Narrador A Demorizarse O Sospechar Del Inocente Pero Normalmente Preven Un Lector Modelo Crítico Capaz De Apreciar En Una Segunda Lectura La Estrategia Narrativa Que Ha Configurado Al Lector Ingenuo De Primer Nivel En Ese Primer Nivel Interpretativo Da La Ilusión De Un Mundo Coherente Y La Sensación De Cierta Imposibilidad Inexplicable En Un Segundo Nivel El Crítico El Texto Puede Comprenderse En Su Naturaleza Autodestructiva Un Mundo Imposible Lo Representa Un Discurso Que Muestra Por Que Una Historia Es Imposible Un Mundo Posible Imposible No Menciona Simplemente Algo Inconcebible Construye Las Condiciones Mismas De Su Propia Inconce Vibilidad Por Otro Lado Algunos Estudiosos Consideran Que Amberes Es El Espacio En Donde Se Manifiesta Toda La Propuesta Estética Infrarrealista Al decir Amberes Más Que Otras Novelas Funciona Casi Como La Versión Novelada Del Manifiesto Infrarrealista El Correlato Narrativo Ambas Se Reflejan Se Iluminan Se Conjugan No Solo En Tanto Amberes Contando Ciertos Principios Infrarrealistas Sino La Novela Misma Disolviéndose En El Fondo Del Manifiesto La Estructura Misma Del Texto Su Caoticidad Fragmentariedad Su Permanentemente Invitación Al Abismo Como Parte De Los Principios Infrarrealistas Amberes Confirmando El Manifiesto Y Es Posible Que Así Sea En Tanto Se Develan En Ella Rasgos Del Infrarrealismo Un Viaje Por Las Alcantarillas De La Ciudad Por Sus Vísceras Por La Enfermedad De La Sociedad Por La Enfermedad Por La Muerte Acechando A La Víctima Por Lo Inevitable Por La Valentía Y La Cobardía Juntas Dando Una Tregua Llamada Literatura Víctima Víctima